Hola que tal amigos de San Juan TV y María Visión Nos encontramos una vez más en la biblioteca pública para hacer la recomendación de la semana En esta ocasión quiero recomendarles un libro que lleva como título Un ángel en la azotea y otros cuentos de navidad La autora es Mónica Beltrán Brozón Y es una historia muy bonita que trata sobre un niño que le va a hablar un ángel Ese ángel está hecho por su papá Su papá se dedica a vender seguros pero tiene un pasatiempo muy interesante Le gusta la escultura En una de estas esculturas hace un ángel Pero déjenme decirles que esas esculturas no siempre le salen muy bien Generalmente sus esculturas son muy feitas El niño no les encuentra alguna forma Una tortuga que no parece tortuga Un caballo que en realidad parece otra cosa Bueno, así, en fin Él decide hacer un ángel precisamente por las fechas que se van a acercar en navidad Pero ese ángel es el primero que va a realizar Después de haber tomado el primer curso de escultura en toda su vida Así es que él está a la expectativa Y así como toda la familia está muy a la expectativa De cómo le va a quedar esa escultura Al fin de cuentas cuando devela la escultura es un ángel Y hace toda una celebración como para develarlo Invita a algunas personas de sus familiares También va por botanas Va por vino espumoso El cual reparte a todos los invitados Pero al niño como que no le gusta el vino espumoso Así es que lo tira a un ladito a los pies del ángel Resulta que en la noche ese ángel se le va a aparecer O se le presenta en su cama Le cierra un dedo para que despierte Resulta que el ángel cobra vida ¿Por qué recobra vida? Porque el ángel cree que el niño le convidó vino Pero en realidad no es cierto Porque a él no le había gustado para nada el vino El ángel le dice que su papá tiene un serio problema No se atreve a decir la verdad A su papá también se le hacen fe a sus esculturas Pero como nadie en su familia le dice nada Él piensa que está bien El ángel está allí para ayudarlo Y necesita una pareja O un amigo, un compañero Con quien realizar esta ayuda Así es que decide que va a ser el niño Junto con él para ayudar a resolver su problemita Ojalá tengan la oportunidad de leer este cuento Es muy interesante y está muy adecuado para estas fechas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!